Pura vida gente, let's get ready with me, veamos que se va hoy viernes con Marco, nuestro mensajero. Vamos a empezar por esta caja grandota porque aquí vamos a meter dos titanes cargueros, dos titanes carreta y en este espacio que nos queda vamos a meter este Bucky Barnes y este Carl Mordo y esta es la primera caja. Para la segunda caja va este Doctor Strange, Inuyasha, Inuyasha, Seishomaru, perdón, Seishomaru de Inuyasha, Hades, este Luke Skywalker con Yoda que es una belleza, es de los 40 años del Imperio Contraataca, Spider-Man en su traje final y el Warpick, este Warpick por cierto lleva un golpe en la caja y va con descuento. Segunda caja lista. Para la tercera caja va esta belleza de Clark Kent que bueno se nos fue en dos toques y después muchas personas preguntaron por él porque de verdad que es súper súper bonito pero bueno solo teníamos uno, Matt Hatter, de este tenemos más disponibles, se van estos dos para Heredia, esta belleza del Tanjiro Chase de Galactic Toys y se va este Cal Kestis y finalmente se va este Jay Garrick que bueno tiene un golpe aquí en el plástico por eso se va más barato y se va otro Spider-Man Finales Suit, tercera caja lista. Para la caja final se nos va Spider-Man Finales Suit, Peter Parker. ¿Qué pasó? Estos dos, Trunks del Futuro, este, el dragón azul, dragón blanco de ojos azules perdón y cerramos esta caja con otro Seshomaru que es bien bonito y con esta joyita de Mabel Pines, de Mabelcorn de Hot Topics exclusiva, muy 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 chida esta piecilla que va para barba de Heredia. Cuarta caja lista. Hoy vamos otra vez a cajón lleno por dicha. Y ya saben, en el Garaje del Medio dejamos los Funkos en la puerta de su casa. Si ustedes quieren comprar un Funko con nosotros recuerden que somos una tienda geek especializada en Funko Pops de Costa Rica y nos pueden visitar en garajedelmedio.com. Además si te gusta el contenido que hacemos en este canal ojalá nos apoyes suscribiéndote, dándole like, comentando, compartiendo que eso hace toda la diferencia en el santo algoritmo. Yo soy Alejandro del Garaje del Medio, nos vemos la próxima con otro video geek. ¡Pura vida! ¡Chau!